Estimados colegas, quiero presentar esta iniciativa de colaboración que hemos realizado en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana y también la Sociedad Valenciana de Cardiología. Este proyecto, denominado Red Acerca, es un programa de formación teórico-práctico que pretende un acercamiento entre los médicos de ambas sociedades para la colaboración y para la integración. Además, para atender mejor a nuestros pacientes, que al fin y al cabo es la base de nuestro trabajo y queremos mejorar con ello la continuidad asistencial y potenciar todos los dispositivos que tenemos en ambas especialidades. Este es el logotipo del programa. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es que, pese a los buenos tratamientos que existen y a la evidencia científica que nos ofrecen las guías de práctica clínica, la realidad es que el manejo del paciente con cardiopatías crónicas no es el adecuado. Todos los profesionales, sanitarios, tenemos claro que uno de los aspectos que hay que optimizar es el manejo coordinado de estos pacientes entre todos nosotros. Este primer proyecto conjunto es fundamentalmente docente, con intención de poner en común los distintos síntomas y patologías comunes a los que nos enfrentamos, tanto desde la atención primaria como desde la atención cardiológica. El proyecto Costa no puede verse en el reverso del programa, de ocho sesiones mensuales, desde marzo hasta noviembre, excepto julio y agosto, en horario por la tarde, en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y también desde Alicante, donde vamos a ver los síntomas cardiológicos, las urgencias, la prevención del riesgo también en algunas mesas, la cariopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y algunas técnicas específicas. En cada sesión podéis ver que hay dos ponentes, un especialista en medicina de familia y un especialista en cardiología, y en caso de no poder ir, acudir presencialmente a los sitios, no os preocupéis porque podéis estar desde vuestras casas o cualquier sitio donde tengáis una conexión online. El programa ha sido desarrollado fundamentalmente por el doctor Vicente Casuz, de SEMERGEN, y por el doctor Alfonso Valle, por la Sociedad Valenciana de Cardiología y con la inestimable colaboración del Laboratorio MSD, que como sabéis, siempre nos ayuda en tantos proyectos a ambas sociedades. Creo que el curso es de máximo interés, creo que os va a gustar, ha costado mucho esfuerzo organizarlo, pero seguro que los resultados en organización, integración y, por tanto, en salud para nuestros pacientes, habrán valido la pena. Además, desde la Sociedad Valenciana de Cardiología y SEMERGEN de la Comunidad Valenciana, se ha solicitado la acreditación docente a Leves. Os animo a que os inscribáis y participéis activamente en él.